A mí también, a mí me debe vivir una jabonita Vamos a juzgar ahí en la calle de la Vigina A mí también, a mí me debe como 200 mil Mi gente, viene Es la casa de doña Marina Vamos para allá Bueno, y este no es el man que nos debe Es el mismito que nos debe la platita ¿Está muerto? ¿Muerto? ¿Vos qué estás haciendo ahí? Ay, muerto de la pena, no tengo cómo pagarle su platita Son de cal y carajo En la casa de doña Marina Se encuentra el señor que me debe plata En la casa de doña Marina Se encuentra el señor que me debe plata Está gastando agua, gente, biche y arrechó mucho ron y a mí no me paga Está gastando agua, gente, biche y arrechó mucho ron y a mí no me paga Esta de Comprón Esta de Gastón La deudita que tiene conmigo Año ya cumplió Año ya cumplió Año ya cumplió Ej, ej, ej Esta de Comprón Ej, ej Esta de Gastón Págame, 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 págame fuerte Págame mi plata que me debes Págame mi plata que me debes Ay, págame mi plata que vos tenés Ay, págame mi plata que vos tenés Otra foto, embuchero, no tacallo, ¡dorratero, metiloso, paquetero! Págame, 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 págame Págame, págame, págame Págame, 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 págame Págame, págame, págame Págame, págame, págame Eriberto Escobar Dígale al salla que es mi padre Eito Nelado Tú no me eres Ah, como que es el vencedor que me eres Más amigas 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 Uy, ñanguita que te hace, en el Chocó me debe el cholo, en Tumaco o en Aventura y Puerto Tejada también me debe, ¿A cuándo jodés? ¡Pagájame! ¡Ají, ajá! ¡Ají, ajá! ¡Jodés, aquí! ¡Jodés, allá! ¡Oye, Willy! ¡A mí como que mereo el tío! ¡Amaraz, pagájame! ¡Ají, ajá!